El cultivo de la duda. Es una planta medicinal que tiene muchas propiedades, entre ellas están alivia los dolores musculares, también controla los síntomas como cardíaco y problemas en el corazón. Plantación. Las podemos ir a comprarlas en viveros. O comprar solo la semilla. Suelo. Le gustan unos suelos algo profundos y arenosos. Las podemos sembrar en un lugar donde le dé bastante sol. En cuanto a riego, necesita dos veces por semana. Como plagas y enfermedades no tiene. Recolección. Utilizamos una de las sogas para remedios curativos. Cocina. Como dije, se hierven en agua y entre las hojas. Y que esté caliente al tomar. Nos vemos hasta la próxima. El cultivo de la duda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!